Herminia, perdón, perdón, ya sé que han pasado varios días, pero necesitaba verte. No puedo dejar de pensar en ti. Y ya sé que tienes algo con el tal Iker, pero voy a luchar por ti. Cálmate, complicato. ¿Quieres luchar por mí? Sí. Ni que fueran las olimpiadas. Además, yo no sé si Iker quiere algo conmigo. Ay, Herminia, por favor, es obvio. Y si tú estás disponible en este momento, en parte es mi culpa, pero ya no más. Voy a ser un mejor Axel y le voy a ganar ahí que les va a hacer un reto y sí, le voy a ganar. Axel, ¿de verdad te confundiste de película? O sea, ni estamos en un reto ni yo soy un trofeo para que ustedes se peleen por mí. Ok, sí, sí, tienes razón, perdón. Pero te digo la verdad, para mí sí sería... el mejor premio estar contigo, el más lindo. Tía, ¿dónde estabas? Te estaba buscando, ya nos tenemos que ir a la escuela, es tardísimo. Sí, vámonos. Ay. Herminia, solo piénsalo, por favore. Vamos, vamos. Un lindo día. Gracias. Bye. Vamos. Buongiorno, linda. Hola, ¿y qué? Qué gusto verte. Oye, mis ensayos empiezan un poco más tarde. Si tienes unos minutos, me encantaría invitarte a un café. Ah, ok, sí, tengo consulta en un rato, pero siempre hay tiempo para un café. Y para leer un buen libro. ¿Qué? Y para vivir nuevas aventuras. Ana Karenina estaba casada con Alexis Alexandrovich, pero se enamora de Bronsky justo entre Moscú y San Petersburgo, arrancando un apasionante triángulo amoroso. Y bueno, aunque Ana parecía estar contenta con Alexis, la relación con Bronsky se vuelve mucho más apasionante. Incluso en algún punto, ambos dejan todo para vivir su pasión. Ya, 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 ya no sigas, no. Digo, por si lo leo. Esos son los amores inolvidables, los que cuestan trabajo. Como director sé reconocer las cualidades de una gran protagonista. Ok, yo no soy directora, pero también reconozco a un buen protagonista. Ya, Iker, ya estate quieto, ya llevamos como seis besos seguidos, ya. Es que los besos pueden ser como los buenos libros, no puedes dejar de pensar en ellos. Te transportas, se quedan contigo y quieres devorar cada página y no quieres que se acaben nunca. Guau, pues, sí, la verdad es que sí besas muy bien. ¿Qué te parece si seguimos leyendo y leyendo? Profesor. Herminia. Prima, ¿qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo o qué? No. Vengo a hablar con Iker porque quiero cerrar como se debe el reto. Estoy dispuesto a todo por demostrarle a Linda que soy lo mejor para ella. Como hombres de frente para que hagan el mejor. Ey, 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 guau, ey, ¿qué onda, qué onda? Este, oigan, esto es ridículo, ni que estuviéramos en el lejano este, ¿qué les pasa? Me parece muy bien, Axel. Acepto. Y Linda será la que decida. Gracias. Gracias.